hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a dragon city capítulo 1011 y tengo 900 dragones si vistes el anterior capítulo el 1010 viste que para llegar a estos 900 eclose tres dragones tres huevos de dragones titán el oscuro el de mar y el de metal complete la colección titanes 2 y recibí como premio el dragón titán primario un espectáculo un espectáculo si no lo has visto échate un vistazo porque yo flipé cuando me tocó el dragón titán primario y bueno pues vamos a ver vamos a echar un vistazo por un resumen de todo lo que tengo ahora mismo en mi ciudad lógicamente bueno siempre sabes que comienzas con unas pequeñas islas vas avanzando desbloqueando islas yo las ido comprando con gemas y me ha venido muy bien porque he podido llenarlas como puedes ver con un montón de hábitats y en estos hábitats ya hay 900 dragones pero ya no puedo colocar más hábitats lo único puedo hacer mejorar algunos si es posible y cuando me den un hábitat arco iris como éste pues quitar alguno pequeño y colocar el arco iris para mejorar lo que caben hasta 25 dragones en este caso a ver cuánto me caben aquí porque todavía queda una mejora y caben ahora 20 es decir que no está nada mal la mejora todavía me faltan son 11.000 fichas una barbaridad para tener 5 más pero bueno siempre viene bien tener mejor tener un hábitat arco iris que cualquier otro hábitat por supuesto dependiendo de la mejora cuando se consiguen las fichas en eventos qué pasa qué bueno aquí tienes una oportunidad si quieres que te dedique un vídeo o quieres que a una isla le ponga tu nombre pues aquí tienes la isla prodigiosa que oye aquí tienes dice para obtener más espacio 70 gemas un millón de comida pues bueno por 9 99 me lo mandas a paypal y yo te hago el vídeo me lo gasto exclusivamente en esos 10 pavos en la isla prodigiosa no me quedo ni con un céntimo y te dedico el vídeo y esa isla se llamará para siempre como tú quieras y aquí colaré colocaré todos los hábitats necesarios para colocar a todos los dragones titanes y algunos nobles así para tener una isla de la nobleza digamos porque vampiros no tengo ni uno y va a ser difícil que consiga algún vampiro bueno pues también te animo a que te vengas a la alianza moncas 625 somos 18 de 20 aunque bueno hay poca actividad la gente entra con mucha alegría pero luego se van quitando del juego y todas estas cosas y bueno aquí hay dos huecos quizás pueda hacer un par de huequecitos más pero bueno si te apetece pues ahí estamos y te vámonos de fiesta porque todavía hay muchas cosas por hacer en este juegazo y que te tengo que enseñar tenemos bueno en los combates las ligas los retos las pruebas y las arenas oye disfrútalas que paso están compite si no pasa nada si pierdes pues no pasa y si ganas pues mira que alegría y ojo al pase divino que será lo próximo que hagamos por aquí porque ya tengo 1400 puntos de 1540 quedan 140 puntitos de nada sabes que tienes que hacer objetivos diarios y semanales y esto es muy fácil muy fácil para llevarte todo ese montón de premios entre ellos vamos a llevarnos tres dragones 3 1 épico otro legendario y otro bip así que oye esa es la idea venga vamos a echar un repaso tengo 900 dragones de 1611 nada más y nada menos que te parece pues vamos a echar un vistazo a todo lo que tengo de esos 900 vamos a ver todos los comunes que tengo pues van a ser todos porque si pongo no tengo mira sin resultados pues los tengo todos todos con cinco estrellas el dragón tierra el dragón fuego el dragón volcán y el dragón flamígero luego ya tengo alguno más vamos a colocarlos por no sé aquí no se puede poner por esto así mira tengo por cuatro estrellas también al quetzal al fiebre del oro y al zombi todos los demás ya de una dos y tres a no con cuatro también el dragón apache bueno pues tengo un montonazo lo vamos a colocar por el índice que queda mucho mejor y así vemos que del 1 al 5 al 10 al 15 eran todos dragones hasta el 19 todos son dragones comunes el 20 ya salta a la lista vaya y hasta el 31 también sólo había uno de raro 46 53 ayayayayay bueno pues mira qué montonazo es un espectáculo ver todos los dragones a mira el dragón destino también tiene cinco estrellas anda pues eso que estos son los comunes un montonazo no sé ni cuántos son vamos a contar los 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 105 y abajo del todo cuánto sabían 109 109 109 dragones comunes vamos a ver los raros pues si te digo los que no tengo son todos no hay ni uno por lo tanto los tengo todos en este caso por índice vamos a ver que el dragón estrella es el primero con el 20 y el dragón oscuro el 49 por lo tanto entre los 50 primeros dragones son dos raros y 48 comunes si los ponemos por orden de poder vemos que tengo con cuatro estrellas al ser del espacio al origami y al terodáctilo al cosmos y al artes marciales también aparece el de ya vi y el caballero negro anda también está el luminescente el favoreto de deus y el viento helado todos los demás ya parece que por aquí anda mira con cuatro también el hilo de humo y ya por aquí anda también aparece el dragón amatista y el dragón tornado con las cuatro estrellas pero no tengo ninguno con cinco estrellas raro está el dragón gato el acorazado y el de viento también con cuatro estrellas y el dragón lava con cuatro estrellas pues mira voy a hacer una cosa que me ha dado repelús esto el dragón a las gigantes también con cuatro y aquí sí que hay madre mía que montón de dragones raros que tengo bueno pues ahora después de contarlos vamos a ver si puedo llevar a un dragón de cuatro estrellas raro a cinco estrellas bueno pues vemos que vamos a contarlo venga 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 aquí en la línea del minúsculo 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 espera que no le he cogido a este 190 y 200 en la línea del dragón elementos ya hay 200 aquí 210 210 214 dragones raros pues me voy a marchar a esta a este árbol de la vida donde vamos a potenciar a ver si puedo potenciar un dragón raro de cuatro estrellas a ver tenemos que coger raros pues el único es el de viento entregando 696 orbes de viento y 104 orbes comodín raros cuántos tengo 295 no importa el caso llevar a alguien a cinco estrellas dentro de un día y nueve horas este dragón tendrá cinco estrellas dragón de viento primer dragón raro de mi colección que tendrá cinco estrellas magnífico pues seguimos viendo la siguiente rareza importante es la muy rara y ojo en la muy rara porque sólo me faltan dos el dragón clon primero anda que le tengo ahí por conseguido en un evento anterior hace poquito además ya le tengo en el inventario y me faltaría el dragón marca tendencia sólo dos todos los demás están aquí sí señor y vamos a ver si tenemos algún dragón de cinco estrellas por lo menos de cuatro sí que lo hay ya veo el dragón fullback por aquí abajo veo con tres estrellas al dragón uy que poquitas estrellas ya hay en los muy raros esto no es porque no tenga orbes sino porque no he tenido tiempo de potenciarlos así que tendré que preocuparme un poquito más por potenciarlos porque hay pocas estrellitas aquí muy poquitas vaya una si veo en bastantes pero ninguna en la mayoría así pues estos también son un montón los muy raros porque todavía los comunes y raros parece ser que ya no fabrican en dragon city ya no ya no diseñan pero los muy raros sí a partir de muy raros épicos y legendarios y heroicos sí que están diseñando entonces bueno eso siguen creciendo pero esto no hoy tengo un montonazo de siete de nivel siete vamos a contar un poquito los que tengo 10 20 30 40 50 60 70 80 80 90 y 100 en la línea del dragón rosschark ahí llevamos los 100 110 120 120 130 130 140 150 160 160 170 180 190 y 200 en la línea del dragón sapo vamos a pasar a los épicos uy los épicos estos son los que estoy ahora intentando eclosionar como vemos también tienen pocas estrellas tienen los rangos también más bajos bueno que le vamos a hacer y los que no tengo pues son montón aunque ya ves que hay bastantes en el inventario 2 4 8 10 11 15 17 21 25 30 34 38 42 46 50 55 60 65 69 69 70 10 12 12 12 12 12 8 71, 73 dragones épicos tengo en el inventario. ¡Qué escándalo! Bueno, pues vamos a ver los que sí tengo ya en los hábitats. ¡Madre mía! Eso significa que con los que tengo aquí ya serían 975 dragones más el Colón I, 976. Si eclosiono todos con los legendarios, nobles, estoy seguro que llego, ¿eh? Con los heroicos y los legendarios llego a los mil seguro. Bueno, vamos a ver. Serían 976 hasta ahora. Vamos a ver si tengo algunos dragones épicos bien subidos. El mejor ahora mismo vemos que es el dragón bosque nocturno, nivel 45, una estrellita y a más de rango. Por lo demás, dos estrellas para el dragón Desmug, tres para el dragón fundido, lo que pasa está a nivel 22 nada más. A ver, a ver. ¿Quién aparece por aquí? Nada. Es que, claro, estos tampoco ni los he subido de nivel, como estás viendo, niveles 17, 15. Pero, por Dios, ¿qué he dejado hoy? Solo colecciono y no los subo de nivel. Claro, es que también la comida, pues hay que guardarla y hay que cumplir los objetivos también del pase divino. Que a veces te piden que subas a nivel 10, otros a nivel 15, otros a nivel 20, etcétera, etcétera. Y mira, mira, esto ya de nivel 7 alucino. Bueno, pues vamos a echar un cuenteo a los dragones épicos que sí que tengo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 en la línea del dragón Zodiaco Tauro. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 y 7. 167 dragones épicos. Muy cerquita de llegar a los 200. Oye, pues cuando consiga 200 puedo hacer un especial y vemos cada uno de estos y los voy alimentando a lo mejor, ¿eh? No estaría mal. Y algún potenciación. Muy bien, pues ya tenemos los dragones comunes, raros, épicos y muy raros ya vistos. Vamos con los legendarios. Los legendarios también tengo un porrón, ¿eh? Pero también tengo un porrón que no tengo. Así te digo. Y mira, todos estos no los tengo. Pero en el almacén vamos a ver los que sí tengo. 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 9. 9, 9, 9, 9, 9, necesito 24, ¿eh? Para llegar a los 1.000. 11, 12, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 43, 41, 43, 44, 46, 47, 52, 52, 55, 56, 58, 61. 61, qué barbaridad. 65, 67, 68, 69, 69, 70, 73, 76, 79, 83, 84, 87, 92. 92, 95, 96, 97, 99, 102, 104, 105, 106, 7, 8. 108, 108 dragones en el inventario de los legendarios. Qué increíble. 109, 10, 11, 11, 11, 111, 112. 112 dragones legendarios en el inventario. Espectacular. ¿Y cuántos tenemos? Pues otro porrón. Pero aquí sí también tengo que ver que no los tengo tampoco potenciados. Veo que con dos estrellas está el dragón Mordaz, nivel 50, el dragón Peñasco, el dragón Anemona y el dragón Pargo. Alguno más que haya por aquí abajo de dos estrellas y que no lo haya subido de nivel. El dragón Kitsune, 18, nivel 18, ¿no ves? Y ese dragón me mola. Ya lo subiré. El dragón Fundador. No veo más. Qué nivel es 15. Con lo fuertes que son los dragones legendarios. Y no los he subido de nivel. ¡Oh! Bueno, pues vamos a contar cuántos tengo. 112 eran en el inventario. Pues a ver aquí. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 en la línea del dragón Gladiador. 110, 120, 130, 140, y 2, 142. ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Y todavía quedan los heroicos. Pero estos no tengo muchos. Vamos a echar un vistazo a los que no tengo y por si hubiera alguno en el inventario. A ver, a ver... Uno en el inventario. El noble dragón Celestial. El cuatro cabezas. ¡Cómo me gusta este bicharraco! Y no le he eclosionado. Me cago en la leche. Aquí viene el noble dragón Congelado. Que parece un Tiranosaurus Rex. Sacado del Ártico. Serían dos. Y el tercero, el noble dragón Guardián de Criptas. ¡Hola! ¡Precioso! Pues tengo tres. Así que no está mal. Tres más en el inventario. Y los nobles dragones que tengo. Estos sí que son difíciles de potenciar. Solo tengo uno potenciado. El noble dragón Abrasador. Nivel 45. Ahí le tienes. Un fenómeno. Y bueno, vamos a echar un vistazo. Ya no habrá ninguna estrella más. Y mira qué fácil es contarlos. Solamente tengo 16 nobles dragones. Casi todos conseguidos en victorias en las carreras heroicas. Excepto uno que me parece que conseguí en un evento que tenía yo 10 o 12 orbes. Y luego utilicé 88 o 90 orbes legendarios heroicos. No, orbes comodín heroicos. Ahí ya está. Bueno, pues esta es la colección que tengo. Todo el montón de dragones que puedes apreciar. 900 de 1611. Pues coméntame. Los que tienes tú. Que qué te parece tener 900. Y bueno. Lo que si has podido ver en el vídeo es que sé contar. Por lo menos sé contar. De a poquitos. Y de 10 en 10 cuento bien. Pues esto es lo que hay. Vamos a ver las colecciones completadas. Gracias a estos 900 dragones. Pues tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 colecciones. ¡Veinticinco! Con el nuevo comienzo. 5 de 5. El novato 5 de 5. Principiantes fueron 10 de 10. Buscador, experimentador también 10 de 10. Entusiasta, errante y pionero 15 de 15. El descubridor, místico, purista y acumulador fueron 20 de 20. El propietario, empresario, triunfador fueron 25 de 25. El ancestral 15 de 15. El reclutador 10 de 10. El emperador 20 de 20. Primera arena 9 de 9. Y luego reliquia de la vida. Salvador, fantasía. Homenaje y zombi 5 de 5. La llamada del guerrero 16 de 16. Y la que conseguí el otro día, en el capítulo anterior. Titanes 2. 4 de 4. Me quedan por conseguir todo este montón. Todo este montón. Sí, son muchísimas. Hay una de titanes. ¡Oh! Hay una de titanes más. ¿Y qué me falta? El titán eléctrico. ¡Oh! A ver si le consigo. Y completo otra magnífica colección donde me dan al dragón titán puro. Ya me flipo. ¡Ahí sí que voy! ¡Ahí sí que voy! Oye. A por el titán eléctrico. En la próxima invocación. A ver que den con orbes. A ver. Titán eléctrico. ¿Le tengo? ¡Sí! ¡Tengo 40! Necesitaría 60 en cuando tengan ese evento de poder colocar todos los orbes legendarios. Posible que tenga 980. O sea, de sobra. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué espectáculo! Bueno, lo dicho. Acuérdate que si quieres tener una isla con tu nombre. Si quieres que te dedique el próximo vídeo. Y que coloque aquí a los dragones titanes o los nobles dragones. Pues ya sabes. Envíame 9,99 por el Paypal. Íntegro va todo aquí. A la isla prodigiosa que llevará tu nombre para colocar a muchos más titanes de los que podemos. No se te olvide participar en el Teledragón. Échate unos vistazos a unos vídeos y consigue unos premios. Y luego pues que seguiremos con todos los eventos que haya posibles. Si tienes todas estas torres conseguidas, pues mucho mejor. Oye, que las torres siempre ayudan. Pues nada más. Aquí lo dejo por ahí. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes. Ahora tengo 900 dragones. Pero sigo jugando, disfrutando, investigando y coleccionando para llegar a los 1000 dragones en Dragon City. ¡Hasta luego!